¿Verdad que sí? Bueno, mire, le cuento por otro lado que la actriz Maite Perroni participó ayer de un evento benéfico en la ciudad de Nueva York y Ángel Villagómez conversó con ella. Y además de hablarle emocionada de su madre, que es a su vez su manejadora, pues le preguntó acerca de su amigo Cristian Chávez en Los Ángeles, que tuvo este problema muy feo con su pareja. Vamos a ver su reacción. Qué guapa está, ¿no? Bien bonita. Sí, sí. Mi mamá y yo tenemos una relación muy cercana. Mi mamá es mi mejor amiga y la mujer más importante de mi vida. Y afortunadamente he crecido bajo su educación, bajo sus consejos, bajo su amor y bajo su cobijo. Pero es para mí un honor cada día poder mirarla a los ojos y poder saber que a través de ella encuentro paz. ¿Cuándo Maite se podrá ver como en esa etapa de mamá? Ay, no sé, no lo tengo planeado, ni tampoco creo que sea pronto, pero el día que eso suceda seguramente voy a ser una mamá muy entregada. Ya para despedirnos, sabemos la amistad que mantienen todavía los RBDs. ¿Qué opinas de esto de Cristian Chávez y estos problemas con su pareja que hasta estuvo preso por supuesta violencia doméstica? Que lo amo muchísimo. ¿Has hablado con él o has aconsejado? Y no tengo nada más que decir. Muy discreta y muy sprudente. Lo amo y lo quiero muchísimo y no me meto aquí. Maite siempre ha sido la más discreta yo creo que de todas y ellos tienen una relación muy cercana. Cada vez que le preguntan por algún asunto que ha tenido Cristian, siempre ha sido, lo apoya mucho, pero ha sido muy parque en hablar. Pero sabe que ella es discreta y Villa Gómez es metiche. En todas partes de ella no es un trabajo. Oigan, le recordamos que...